En este momento estamos listos para entrar al Skycoaster, una de las atracciones con mayor altura del parque. Tiene 27 metros de altura y desde ahí nos vamos a lanzar. A pesar de ser una de las atracciones más extremas, también la seguridad es esencial en el parque Mundo. ¡Me encanta! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame!